En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Dios quiere hacer en nosotros, en las dos palabras que dan un título a este retiro. Dios quiere que seamos sanados, y Dios quiere que seamos santos. La palabra redención, tan propia de nuestra fe, es la palabra que resume esas dos ideas. Sanos y santos. Rescatados y elevados. Rescatados, como el que se ha caído en un pozo. Elevados, como el que es llevado a una cumbre. Sanos y santos. Rescatados y elevados. Necesitamos, con la ayuda de Dios, encontrar el marco adecuado para hablar de esta realidad tan maravillosa. Que nos implica a todos. A nosotros mismos, a nuestras familias. Estamos ante un mundo enfermo, y un mundo pecador. Fíjate, enfermo. O sea que necesita ser sanado. Pecador. Es decir, que necesita ser santificado, purificado. Por eso, el tema de nuestro retiro, es de tremenda actualidad. A veces no hay que ir muy lejos, para darse cuenta de las necesidades que tenemos. En nuestras propias familias. A veces, hijos, nietos, amigos, amigas. Muchas de ustedes, tienen amigas de hace bastante tiempo. De la época, por ejemplo, del colegio. Y es impresionante, cuando me pongo a hablar con alguna persona amiga, digamos, alguna señora, cuenta de sus amigas del tiempo del colegio. Y tristemente, suele suceder que en esas amigas, incluso las de tu propio círculo cercano, muchas personas, que un día estuvieron cerca de Dios, se han alejado. O han cambiado de religión. O están en las garras de esto que ahora se llama nueva era. Entonces, esta realidad de redención, es algo que nos toca profundamente. Cualquier persona que haya conocido a Jesucristo, tiene que sentir dolor al darse cuenta de lo que está pasando en el mundo. Muchas veces, lo que está pasando, repito, en nuestras propias familias. La principal preocupación espiritual que yo encuentro en las mamás es que ven que en sus hijos o en sus nietos va desapareciendo el fervor. Tal vez ese hijo que tú conociste y que trataste de guiar de la mejor manera, se fue a estudiar a otra ciudad y allá dejó la ignorancia, pero allá dejó también la fe. Y eso da mucho pesar. Todo esto es la introducción general a nuestro retiro. Todo esto es para que nos demos cuenta que de verdad necesitamos. Este es un tema que necesitamos. Necesitamos ser sanados, pero también ser misioneros de sanación. Esto no es solamente para nosotros. ¿Cómo ser misioneros de sanación? Yo estoy seguro que cuando la gente conoce que tú estás en este camino de espiritualidad, de servicio a Dios, de amor a Dios, este movimiento tan bello de las seguidoras de Jesús, tal vez a algunas personas les da risa o se burlan un poco. Esos tonos típicos de la burla, ¿no? Que la monja, que esa clase de cosas, ¿no? Pero después, cuando tienen un problema o una necesidad, seguramente van donde ti. Te piden un consejo. Entonces, necesitamos ser misioneros de sanación. Y necesitamos ser misioneros de santificación. Necesitamos propuestas atractivas, fuertes, bellas, radicales. Porque por falta de esas propuestas, otros conquistan con sus propias propuestas a nuestros jóvenes. Muchas veces, lo que les hemos presentado como iglesia, lo que les hemos presentado desde nuestra fe, es poco atractivo. Si yo le digo a una persona, acompáñeme a subir esta escalera, subir por esta escalera, quizás no le enamora tanto. Si yo le digo, vamos a subir esa montaña, eso tal vez puede despertar su ánimo. Eso pasa con los jóvenes. Si les proponemos cosas medianas, mediocres, no los conquistamos. Si fuéramos capaces de presentar la belleza, el atractivo de una vida santa, como el gran reto de su vida, dejarían de estarle poniendo tanto cuidado a los retos suicidas que encuentran en las redes sociales. Hay gente que está haciendo tonterías, a veces peligrosas, para su salud, a veces auténticamente masoquistas o suicidas. Hace unos meses, era tendencia en las redes sociales en Estados Unidos, el reto, ahora se utiliza mucho esa palabra, reto. ¿Y sabe cuál era el reto? El reto era tomarse una copa de detergente, lo cual le hace un daño brutal al organismo. Eso es veneno para el organismo. Pero entonces la idea era filmarse, tomándose una copa de esas, haciendo caras, o tal vez vomitando, y risa, 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 porque pude con el reto. Eso demuestra un fracaso de nosotros los cristianos. Eso es un fracaso. No hemos sido capaces de presentar un evangelio que sea el verdadero reto. ¿Por qué el reto no es sacar a un niño de la pobreza? ¿Por qué el reto no es visitar a un anciano en su soledad? ¿Por qué el reto es empezar a hacerse cortadas y filmar eso? Como el reto ese de la ballena azul que estuvo en boga hace un tiempo. Entonces hay que tomar conciencia de que uno viene a un retiro espiritual porque uno lo necesita, pero uno viene al retiro espiritual porque la familia lo necesita, porque la sociedad lo necesita, porque necesitamos aprender a ser misioneros, misioneros de sanación y misioneros de santificación. Esa es la motivación inicial para este retiro, es lo que les puedo decir y ahí termina la introducción. Resumen, el evangelio se puede resumir en esas dos palabras, ese es el primer punto, sanación y santificación, sanos y santos. Segundo, el mundo está enfermo y en pecado. Y tercero, necesitamos entonces ser misioneros de sanación, misioneros de santificación. Y me parece hermosísimo, hermosísimo, que cada uno desde su lugar en la sociedad y en la iglesia vaya tomando su responsabilidad. Entonces, a nosotros los sacerdotes nos toca hacer lo nuestro. Necesitamos ser sanados y necesitamos ser santos. La religiosa necesita vivir su vocación. La persona soltera, casada, divorciada, separada, necesita encontrar su vocación en Cristo. Por ejemplo, piensa en el caso de la persona separada. Es un dolor muy grande que su matrimonio no haya funcionado. Pero el hecho de que su matrimonio no haya funcionado no quiere decir que ella no funcione como persona o que ella no funcione como cristiana. por supuesto, si ella no recibe una propuesta clara, atractiva del Evangelio, entonces es posible que caiga en adulterio, ¿no? Lo típico. Esos refranes que se oyen por ahí, ¿no? Un clavo saca otro clavo y yo tengo derecho a rehacer mi vida. Yo me puedo dar una segunda oportunidad. Y ahí entra la gente a vivir en pecado y el que vive en pecado entonces tarde o temprano le pierde el amor, el deseo a la Eucaristía. Incluso así lo reclaman como una especie de derecho, entre comillas. Pero le pierde el apetito a la Eucaristía. Entonces ya no hay misa, ya no hay Eucaristía, ya no bautizan los hijos, ya se descristianiza la sociedad. O sea que es muy importante que cada persona pueda encontrar su vocación de servicio a Dios desde lo que es. Eres una persona viuda, eres un viudo, una viuda. Es necesario que tengas tu camino. Es necesario que haya algo atractivo, bello, fuerte, santo para ti como persona viuda. Una persona soltera. No todo el mundo se va a casar. No todo el mundo va a encontrar como decía el otro, con quién o contra quién casarse. no todo el mundo va a encontrar. Entonces, si la persona soltera no encuentra una posibilidad de vivir santamente su soltería, va a vivir puercamente su soltería. La persona que no encuentra cómo vivir santamente su condición de divorciada y separada, la que no aprende a vivir santamente su separación, vive puercamente su separación. Entonces, va a dañar otro matrimonio o va a entrar en esos juegos mentales de que yo tengo derecho, yo tengo derecho y así no es. O sea que hay una gran necesidad. Por última vez, les resumo los tres puntos de esta introducción. Primero, sanación y santificación son una buena síntesis del Evangelio. Sanación y santificación una buena síntesis del Evangelio. Segundo punto, el mundo está enfermo y está en pecado. Una realidad que nos encontramos. Mundo enfermo, mundo en pecado. Y el tercer punto, estamos llamados a ser misioneros. Entonces, ustedes no están en este retiro solamente por ustedes, por ustedes mismas. Ustedes están en este retiro cargando poderosamente esas baterías para ser ¿para ser qué? Misioneras. Misioneras de sanidad, misioneras de sanación y misioneras de santificación. podemos agregar el cuarto punto, porque si no hacemos esto, porque la falta de este mensaje hace que la gente viva de una manera indigna y muchas veces sucia su vocación. Eso da mucho pesar, mucho pesar. Bueno, terminó la introducción general. Pasamos al primero de nuestros temas. Dijimos, necesitamos un buen marco, un marco de referencia para situar todo este tema grandioso que abarca el Evangelio. Ese marco va a ser Dios Creador. Lo primero que decimos en el credo es precisamente eso. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador. Es de lo primero que decimos. Luego vamos a hablar de la palabra Padre porque Él es el Creador y Él es el Padre. Pero ahora vamos a apoyarnos en esa frase Dios Creador. Dios es el Creador. Suena como a clase de religión. Nos devolvieron a clase de religión a los 60 años. Bueno. Me quedé corto. En algunos casos en otros me pasé. Entonces Dios Creador. Cuando uno habla de Dios Creador tal vez siente que ese es solamente un asunto repito como de religión que quedó allá. pero sabes que no el Creador. Hay dos santos que han brillado por su perfectísima percepción cercanísima percepción de Dios Creador. son los queridos Francisco y Clara San Francisco de Asís Santa Clara de Asís esa percepción de Dios Creador. ¿Qué fue lo que ellos encontraron ahí y qué es lo que sirve para nosotros? ¿Qué es lo que más necesitamos desde la perspectiva de nuestro retiro? Si Dios es Creador único Creador único no hay dos Creadores hay una religión que se llama el maniqueísmo medio religión medio filosofía del maniqueísmo en el maniqueísmo se habla de dos dioses dos creadores el Dios bueno que hizo el espíritu la inteligencia la mente y el Dios malo que hizo el cuerpo la materia el placer entonces el maniqueísmo mira la vida humana como una lucha como el campo de batalla entre esos dos dioses entre el cuerpo y el alma entre la materia y el espíritu para el maniqueísmo la perfección es la anulación de la materia la anulación de lo corporal el ascenso en lo mental en lo espiritual la cancelación del placer y del cuerpo eso es totalmente contrario a la biblia y es totalmente contrario a nuestra fe nosotros no somos maniqueístas nosotros no hablamos de dos creadores hay un solo creador que consecuencias se siguen de ahí eso es lo que vamos a desarrollar y esto nos va a servir repito de marco de referencia para hablar de sanidad y para hablar de santificación porque efectivamente la sanidad es como una herida la sanidad es el intento de reparar una herida en nuestro ser de criaturas estamos heridos estamos desnutridos pero para poder ubicar en donde hay que tener un mapa y ese mapa es el que nos da nuestra condición de criaturas al descubrir nuestra condición de criaturas descubrimos el mapa y en ese mapa podemos luego ubicar en donde están los vacíos las heridas las deficiencias y reconociendo las heridas los vacíos y las deficiencias entonces entonces podemos podemos empezar a abrirnos a la sanación fíjate como se va conectando todo hablamos de Dios creador como marco Dios creador reconocemos nuestra condición de criaturas a partir de nuestra condición de criaturas hacemos como un sencillo mapa que esa va a ser la siguiente charla la próxima hacemos como un mapa y dentro de ese mapa empezamos a ubicar en donde están las heridas los vacíos las deficiencias o sea la desnutrición hay personas que están desnutridas claro cuando uno las ve desayunar uno dice no están desnutridas pero yo no me refiero claro a esa desnutrición entonces hay personas que tienen una desnutrición emocional una desnutrición afectiva hay personas que están desnutridas en su pensamiento porque también también el pensamiento también la inteligencia tiene hambre y hay gente que que no ha recibido alimento ahí no ha tenido a quien hacerle sus preguntas o sus preguntas han sido rechazadas mi mamá recordaba mi mamá recordaba como siendo ella niña le venían muchas preguntas sobre cosas de la biblia sobre cosas de la religión a ella siempre le llamó mucho la atención lo religioso tanto que algunos o algunas pensaban que ella iba a ser religiosa nunca sintió esa vocación siempre quiso tener lo que luego tuvo gracias a Dios una familia pero entonces ella de niña hacía preguntas le preguntaba a su mamá o a sus profesoras por allá en los años cuarentas del siglo pasado estaba mi mamá en su adolescencia y preguntaba a mi mamá y lo que le decían las profesoras tal vez algún sacerdote lo que le decía la mamá era niña eso no se pregunta mi mamá quedó desnutrida ella hubiera querido saber más de la fe pero se encontró con una sociedad y con un modelo de iglesia en donde no se pregunta eso no se pregunta entonces ella aprendió a reprimir sus preguntas ya mucho mucho mayor ya con hijo sacerdote teólogo ella volvía a preguntar algunas cosas pero yo estoy seguro que ella quedó con deficiencias de lo que hubiera querido aprender entonces las personas tienen desnutrición intelectual desnutrición emocional hay muchas personas muy faltas de amor hay muchas personas faltas de sentido un poquito lo que decíamos de la sabiduría divina y la sabiduría humana en la humilía de anoche hay muchas personas que tienen una una desorientación básica realmente mi vida para que es yo para que estoy aquí tienen una desorientación básica una falta de propósito es decir yo además de producir consumir y entretenerme yo que más hago yo además de cuidar a este sujeto o sea el esposo yo además de cuidar a este sujeto de criar estos hijos yo a que vine yo para que estoy y muchas personas no tienen una respuesta a eso simplemente van llevando van llevando a la vida así como la vida les va les va mostrando ahora haga esto ahora le toca casarse ah bueno me caso ahora le toca tener hijos bueno que vengan los hijos ahora se van los hijos que se vayan los hijos ahora se muere el esposo ah se murió el esposo y ahora le toca morirse a usted se acabó la vida no supo a que vino no supo que le tocaba no supo para que se fue eso es una desnutrición muy terrible bueno entonces ya sabemos porque estudiamos el tema de Dios creador porque porque Dios creador nos ayuda a descubrir el mapa de nosotros nosotros como criaturas nosotros como criaturas y descubrirnos criaturas de ese Dios creador nos ayuda a ubicarnos a ubicar ir descubriendo esas tres ojo con esas palabras que las vamos a seguir necesitando heridas vacíos y deficiencias vacíos y deficiencias deficiencias es lo que hemos llamado metafóricamente desnutrición esa es la famosa desnutrición que nos enseña que Dios sea creador nosotros no somos maniqueos los maniqueos estaban en guerra con el cuerpo y en guerra con la materia por eso estaban en guerra contra el sexo en guerra contra el matrimonio para ellos el ideal era que no hubiera más reproducción para que no hubiera más materia nosotros no somos maniqueos pero tampoco queremos caer en la esclavitud de las cosas del cuerpo entonces que nos enseña vamos a verlo en diez punticos diez puntos que nos enseñan que nos trae Dios creador en nuestra vida eso es algo muy hermoso primero lo primero que nos enseña que Dios es creador es que Él Él es el Señor y nada escapa a su providencia ese es el primer punto nada escapa a donde iré lejos de tu aliento a donde escaparé de tu mirada dice el Salmo nada escapa a la mano de Dios a la providencia de Dios al conocimiento de Dios Él es el Señor Él es el Señor y eso quiere decir que todo cuanto acontece todo absolutamente todo tiene un lugar dentro del plan de Dios el demonio me puede atacar es posible que haya ataques del demonio pero el ataque del demonio no sucede al margen del plan de Dios o sea que también cuando el demonio ataca también eso es parte de un plan superior que no es del demonio sino de Dios nuestro fundador Santo Domingo de Guzmán varias veces tuvo que enfrentarse con el demonio como le ha sucedido a otros santos usted recuerde lo que le pasaba al cura de Ars o lo que le pasaba al padre Pío unas luchas fuertes contra el demonio entonces sucede que Santo Domingo estaba una noche esto cuenta una biografía estaba una noche haciendo su oración por supuesto estaba el libro seguramente la palabra de Dios había un sirio una vela él hacía su oración se le aparece el demonio a perturbarlo a atacarlo a asustarlo Santo Domingo le dice en el nombre de Jesucristo sosténgame la vela y el demonio reniega se retuerce pero le toca sostener la vela eso es lo que saca una persona que cree verdaderamente que Dios es Dios y que Dios es el creador entonces yo no tengo que tenerle miedo si yo estoy con Dios yo no tengo que tenerle miedo a nada ni a nadie no hay problema que sea grande para él los problemas pueden ser grandes para mí un problema puede ser grande para mí hay muchos problemas que son muy grandes para mí para mí pero para él para él no ningún problema es grande para él y nada escapa a su plan entonces esa es la primera gran afirmación cuando uno descubre que Dios es creador nada escapa a su plan todo tiene un lugar la tentación tiene un lugar pero que lugar puede tener la tentación ¿para qué puede servir la tentación? ¿qué aburrimiento tener una tentación como tener ganas no sé de mentir de traicionar de ser infiel de ser impuro tentación de venganza tentación de orgullo tentación de envidia ¿para qué puede servir la tentación? ¿para qué? la tentación sirve para muchas cosas la tentación es el gimnasio y usted sabe para lo que sirve el gimnasio el gimnasio es donde usted se fortalece el gimnasio es donde usted entrena muchas veces la tentación es el gimnasio y el gimnasio precioso de Dios es la tentación entonces todo tiene un lugar Dios te ha dado batallas para que tengas victorias uy esa frase hay que escribirla escriba escriba esa frase que le conviene Dios te ha dado batallas para que tengas victorias en realidad la frase no es mía la gran mayoría de lo que ustedes oigan de mí no es mío yo soy un divulgador simplemente soy un comunicador además lo más importante un predicador no es ser original sino ser fiel entonces la frase ¿cómo es? Dios te ha dado batallas para que tengas victorias está bonito ¿no? Dios te ha dado batallas para que tengas victorias la versión original de esa frase está en un sermón de cuaresma de San Agustín donde él reflexiona sobre las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo en el desierto y entonces dice eso reflexionando sobre la tentación entonces Dios es creador significa que nada escapa a su mano que él es el Señor en toda circunstancia en la circunstancia más dura más absurda ¿por qué pasó este accidente? ¿por qué llegó esta enfermedad? esos momentos difíciles ¿por qué me cobran doble cuota? en esos momentos en esos momentos usted debe recordar ¿qué debe recordar? debe recordar Dios es el Señor Dios es el Señor Dios me ha dado batallas para que tenga victorias segundo punto ¿qué más aprendemos de que Dios es creador? son 10 puntos no me contradigan el primero el primero es que él es el Señor el segundo punto es no lo hemos dicho oiga esto que me parece me parece a mí me parece pues bonito ¿no? también ayer Dios era Dios ¿por qué esa frase es importante? porque cuando usted revisa su pasado a veces se encuentra cosas muy duras también ayer Dios era Dios cuando usted revisa su pasado usted se encuentra cosas muy duras yo me acuerdo el caso de una amiga que vivió una serie de cosas duras como tristemente les han pasado a muchas mujeres porque la historia de muchas personas está marcada por humillaciones por abusos verbales por abusos físicos por abusos sexuales en concreto esta mujer cuando ella era niña ella sufrió acoso sexual y como les ha pasado a muchas niñas y esto hace la situación todavía más dolorosa ¿a dónde podía acudir ella a su mamá? y la mamá cometió el peor error que se puede cometer en esas circunstancias no le creyó no le creyó usted ¿por qué inventa esas porquerías? entonces usted piense el nivel de daño que recibe una criaturita de estas que está siendo acosada porque tratan de verla desnudita porque tratan de tocarla manosearla alguna persona cercana a la casa que es lo que suele suceder tal vez era un primo un tío lo que fuera y ella va y habla con la mamá y la mamá le sale con eso es decir esta mujer siente ganas de suicidarse ella siente ganas de matarse su única esperanza era su mamá y su mamá le sale con eso entonces ella se siente derrotada ella se siente sola de alguna manera logró defenderse logró terminar pues con esos episodios de manoseo de abuso que daño tan terrible pasan los años y ella se acerca a Dios está en un grupo de oración en ese momento yo tengo ocasión de conocer a esta persona tenía muchas dificultades en su acercamiento a Dios muchas ¿por qué? porque la gran pregunta que ella tenía era ¿dónde estaba Dios? ¿por qué Dios protegía a otras niñas que si tenían su papá y su mamá ella en ese momento estaba huérfana de papá ¿por qué Dios protegió a otras niñas si les dio papá y mamá si fueron respetadas si fueron amadas en la integridad de su cuerpecito y a mí a mí no me protegió ¿qué Dios es ese? usted se da cuenta del drama que tiene esa persona esa persona tiene una herida bárbara una herida brutal por eso estamos hablando se necesita esto recordar que que Dios es Dios y recordar que Dios es el creador es recordar que Dios ayer es decir en esa circunstancia difícil tal vez incluso absurda en esa circunstancia Dios también era Dios eso parece que no ayuda mucho cuando uno recuerda una historia de estas ¿de qué sirve recordar que Dios también era Dios ahí? pues si sirve porque en la medida en que uno va recordando que Dios es Dios en el pasado en el presente en el futuro adentro afuera conmigo con mi amigo con mi enemigo cuando uno va recordando eso uno va entregando al señorío de Dios uno va entregando al poder de Dios todo 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 lo va entregando y usted va a ver que la palabra fundamental en la búsqueda de la sanación es la palabra entrega como algunas no escribieron entonces vuelvo y lo digo la palabra fundamental en todo proceso de sanación es la entrega la entrega entregar cuando uno habla de entregarse uno mismo entonces hay otra palabra que también tiene mucho significado me abandono en tus manos la entrega el abandono me entrego a ti me entrego entonces si Dios no estaba en ese momento oscuro de mi pasado yo no tengo a quien entregarle ese momento oscuro de mi pasado pero si Dios era Dios y Dios estaba en ese momento de mi pasado entonces yo puedo entregarle a Dios ese momento hay un Dios al que le puedo entregar ese momento y ahí viene un proceso hermoso de sanación yo te entrego Señor eso que viví te lo entrego eso que no entiendo eso que me hace rabiar eso que me hace protestar eso que me hace rebelarme incluso contra ti eso te lo entrego entonces si Dios es creador quiere decir que él estaba también ayer tercer punto dijimos que eran 10 puntos así no haya refrigerio así no haya nada vemos nuestros 10 puntos tercer punto también mañana Dios como será la frase Dios será Dios también mañana Dios será Dios porque así como hay personas que sufren por su pasado hay otras personas que sufren por su futuro y mañana que pasará mañana que tal que se les olvide hacer el desayuno que sucederá mañana muchas personas sienten una gran incertidumbre esa incertidumbre se acelera se profundiza se agrava cuando vienen las malas noticias usted tiene esta enfermedad usted tiene esta condición esto viene para usted que voy a hacer en esas circunstancias hay unas deudas como voy a pagar esas deudas es como si uno sintiera que va por un camino y le dijeran allá en el recodo allá en la vuelta allí le espera un abismo una tragedia entonces uno queda paralizado por el miedo que nos ayuda también mañana Dios será Dios eso toma todo el tiempo aprenderlo uno va aprendiendo a confiar poco a poco la confianza es algo que se va ganando poco a poco en ese sentido nuestra naturaleza humana se parece a la naturaleza de los bebés o de los animalitos usted se gana la confianza de un animalito poco a poco el perrito el gatito usted se lo va ganando poco a poco poco a poco algunos gatos usted no se los gana nunca el gato siempre con su mirada desconfiada hay esa diferencia entre los perros y los gatos si usted atiende bien con cariño al perro el perro piensa ese debe ser Dios porque me trata bien si usted trata bien a un gato el gato piensa yo debo ser Dios porque me trata bien bueno entonces la confianza es algo que se va construyendo poco a poco muy poco a poco uno va descubriendo eso también mañana Dios será Dios y uno va haciendo pequeños actos de confianza y uno se maravilla Dios como lo hizo y uno entonces confía más Dios como lo hizo a mi me asombra me asombran sobre todo las obras de caridad yo he conocido obras gigantescas de caridad que viven completamente de la providencia como me impacta eso me acuerdo un hogar un hogar de caridad para pobres indigentes que lo dirigían unas religiosas cuatro o cinco religiosas los gastos diarios de alimentación y una cosa es que era una cosa gigantesca tenían cientos de indigentes en ese lugar los gastos diarios iban en el orden de los millones o sea usted se imagina lo que es levantarse por la mañana y pensar hoy tienen que entrarme cuatro millones y al otro día tienen que entrarme otros cuatro y para mañana cinco y para el otro día tres y así todos los días y vivir así todos los días pero gracias a Dios las hermanitas de muy buen sueño si no es que ellas no durmieran no dormían su noche completa o sea yo pienso que para muchos de nosotros pensar que tengo que conseguirme 120 millones para el otro mes le daña a uno el sueño cierto pero estas hermanitas se habían acostumbrado a vivir en clave de providencia un ejemplo mundial es la madre Teresa de Calcuta en la red de hogares que ella llegó a establecer en la India los gastos diarios estaban en los cientos de millones de pesos traducidos a nuestra moneda o sea todos los días necesito 200 300 millones de pesos para que funcionen estos hogares todos los días todos los días pero hay personas que se acostumbran a vivir en eso porque han hecho el entrenamiento en la providencia esa es la importancia de este tema cuarto punto Dios lo sabe todo eso es una invitación a la verdad la persona que oculta la verdad queda prisionera de la mentira y la mentira la mentira es una déspota terrible porque toda mentira es extorsión toda mentira es extorsión la Biblia nos cuenta el caso de una persona que vivía mal la samaritana del capítulo cuarto de San Juan la que había tenido ya varios maridos ya hemos comentado varias veces porque esta mujer va a recoger agua a mediodía a mediodía nadie va a recoger agua el agua en el pozo siempre se recogía o en la mañana cierto para los oficios de la casa o si no por la tarde sobre todo para dar de abrevar a los rebaños en la mañana o en la tarde pero que le pasaba a ella que como ella era llamada la quitamaridos como ella era objeto de chisme de murmuración de ataque de insulto muy posiblemente por las demás mujeres del mismo pueblo de Sicar como ella era atacada entonces ella prefería ir a una hora a la que nadie fuera y a mediodía con ese sol que dicen dicen que se parecía no alcanzaba pero se parecía al de Neiva con ese sol ella va a cargar agua y porque va a esa hora porque no quiere encontrarse con nadie porque no quiere encontrarse con nadie porque no quiere problemas porque está aburrida jarta de que la humillen había dado motivo para que la humillaran pues yo digo que sí y por lo que vi la respuesta varias de las de aquí también la hubieran humillado no es que la quitamaridos a quien le interesa relacionarse con una vieja peligrosa de esas lo único lo único bueno de verla usted aquí junto al pozo es saber que no está con mi marido o sea que ella era prisionera del miedo y cuando se encuentra con Cristo fíjate como se libera la samaritana cuando ella se encuentra con Cristo lo primero que ella dice a la gente es aquí hay uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho es decir se le acabó el miedo porque ella no podía hablar con nadie porque cualquier cosa que fuera decir usted que viene aquí a decir si usted la quita maridos pero a ella se le quitó ese miedo se le quitó y entonces ahora es ella la primera en decir él él me conoce él sabe todo lo que yo soy él me dijo todo lo que yo he hecho claro eso desarma porque entonces ya no puedo utilizar esa carta para humillarla ya no puedo utilizar ese dato para descartarla o para atacarla soy un pecador primera carta de Timoteo capítulo 1 soy el peor de los pecadores altanero blasfemo y perseguidor ese soy yo dice San Pablo con eso le tapa la vaca la vaca le tapa la boca a cualquiera con eso se acaba cualquier murmuración entonces si Dios es Dios Dios lo sabe todo Dios sabe todo de mi vida todo Dios sabe lo que he hecho Dios sabe porque lo hice Dios sabe que grado exacto de responsabilidad yo tengo lo que yo mismo no entiendo lo que usted misma no entiende de su propia responsabilidad eso si lo sabe Dios solo Dios sabe exactamente que tan responsable yo he sido y por eso es muy importante lo que dice la primera carta de Juan Dios es mayor que nuestra conciencia tarea en el rato de meditación tarea busque ese pasaje Dios es mayor que nuestra conciencia está en primera de Juan he debido decirle está en la Biblia y que usted la busque pero entonces que pasa que ya como estas son mujeres cibernéticas ellas van a internet ay no las conociera uno ay Dios Dios es mayor que nuestra conciencia entonces mire muchas veces usted se sigue acusando por cosas por cosas que hizo yo hice esto yo hice esto yo soy una culpable yo soy una miserable yo soy lo peor de lo peor y no digo más porque tengo que dormir mañana despierto y me sigo dando fuete Dios es mayor que nuestra conciencia solo Dios sabe tu grado exacto de responsabilidad en algunas cosas probablemente tú has tenido más responsabilidad de la que tú creías sobre todo pecados de omisión que son los que uno se demora más en confesar los pecados de omisión pero en otras cosas te aseguro que tú tienes menos responsabilidad de la que tú crees menos o sea hay más atenuantes hay más voces a tu favor y Dios sabe eso Dios sabe eso porque Dios no está como enemigo a la puerta sino como Señor en medio de ti dice el profeta Sofonías esa otra frase es preciosa yo no soy enemigo a la puerta Dios no está a la puerta viendo a ver cómo hundo a esta persona yo soy tu amigo yo soy el amor de tu alma y estoy dentro de ti que belleza yo no soy enemigo a la puerta entonces Dios sabe lo que yo soy significa eso que no importa la vida que yo haya llevado claro que si importa claro que si importa pero pero hay que tener en cuenta que Dios es el único que conoce el nivel verdadero de responsabilidad que uno tiene y otra vez vuelve la palabra entrega una buena confesión como la que ustedes seguramente hicieron antes de este retiro una buena confesión es entrega como decía un buen predicador alguna vez no le entregues a Cristo una fotocopia entregale el original el original de tus pecados el original de tus dudas el original de tus heridas entregale a Cristo el original tengo este dolor por esto que hice por este crimen por este error por este aborto por esta infidelidad yo no me puedo perdonar eso entrega solo Dios sabe exactamente que estabas viviendo tú estás arrepentida claro que si te duele en tu corazón y quieres jamás repetirlo por supuesto entrega entrega y entrega oiga eso tiene una fuerza de sanación tan impresionante mire el bien que ustedes queridas damas el bien que ustedes le pueden hacer a tantas mujeres porque casi siempre bueno casi siempre es mucho decir pero con bastante frecuencia uno encuentra mujeres que tienen un peso que tienen una culpa por lo que yo hice por lo que yo hice por como fui a caer pero yo hice pero cosas que le pasó cosas que le pasó de por allá de su pasado de su juventud de un error que cometieron de algo y se siguen castigando y castigando que hermoso que ustedes como misioneras de sanidad misioneras de sanación sean capaces de ayudar a las personas a que entreguen nuestras oraciones son muy poderosas un rosario para entregar un viacrucis para entregar una adoración al santísimo estar ante el santísimo y decirle Jesús aquí te entrego te entrego tantos errores te entrego tantas cosas tú lo sabes todo es importante que le digas yo no quiero ser prisionera de mi pasado yo no quiero ser prisionera de mentiras yo reconozco todo lo que yo hice lo que jamás le reconoceré a mi suegra pero se lo reconozco a usted señor yo reconozco lo que yo hice eso es importante eso es muy importante siguiente punto que viene siendo el quinto punto viene el arrepentimiento por la verdad se llega al arrepentimiento porque uno está siempre cuidando una fachada ¿no? cuidando una fachada tratando de quedar bien pero uno por dentro sabe que uno no es así entonces es importante llegar al verdadero arrepentimiento pocas cosas son tan liberadoras como el verdadero arrepentimiento la verdadera contrición me duele haberte ofendido señor y aquí estoy con toda la verdad de mi ser oiga eso tiene una fuerza eso descansa el corazón descansa por algo dijo Jesús la verdad libera la verdad los hará libres entonces uno llega al arrepentimiento ese es el quinto punto sexto punto por favor hay que acelerar sino esto no acaba sexto punto hay que llegar a la confianza a la confianza fíjese usted esa maravilla fíjese usted esa maravilla cuando el señor está con la adúltera queda clara la falta de ella aparece la verdad pregunta Jesús nadie te ha condenado responde ella nadie señor dice Jesús yo tampoco te condeno mire uno uno se derrite uno se derrite de amor uno se derrite de agradecimiento uno dice gracias gracias Jesús y uno dice tú eres mi gran aliado en ti me puedo apoyar y entra uno en una relación de confianza él lo sabe todo él lo sabe todo muchos de nosotros cuando vemos avanzar por ejemplo un animalito conocido popularmente como cucaracha uno acaba con la vida de esa cucaracha uno dice es la cucaracha o yo y uno acaba con la cucaracha pero sabe una cosa a veces yo le pongo así un poquito de humor para que no lloren todo el rato porque es que si no claro estos temas son duros porque uno no se acuerda de cosas uno se empieza a acordar de cosas y entonces que pasa que ya sería un retiro lacrimógeno muy complicado uno le pone unas goticas así de humor mire cuando usted ve una cucaracha usted la aplasta y uno a veces se siente realmente como una cucaracha por las cosas que ha hecho y es hermoso sentirse como una cucaracha pero que no lo aplasten o sea lo que yo he hecho es feo lo que yo he hecho es indigno y un Dios que sabe todo no me aplasta ese Dios me está diciendo la misma frase que le dijo a la adúltera yo tampoco te condeno yo tampoco te condeno esa es la frase que me está diciendo el Señor yo tampoco te condeno y esa frase es preciosa y esa frase hay que recibirla y eso me da una gran confianza séptimo reconocer que Dios es el creador que Dios lo sabe todo y que Dios se ha compadecido de mí es el principio para entrar en la verdadera compasión con los hermanos séptimo punto estamos el Dios que se ha compadecido de mí me enseña a compadecerme de mis hermanos y eso no falla cuando uno de verdad ha entrado en lo que Santa Catalina de Siena llamaba el conocimiento de uno mismo el verdadero conocimiento de uno mismo uno aprende de verdad uno aprende a compadecerse de las otras personas compadecerse no significa que no hicieron mal compadecerse no quiere decir que no tiene importancia que se hayan equivocado compadecerse que quiere decir compadecerse quiere decir que nosotros nosotros entendemos que también para ellos hay perdón y también para ellos hay compasión entonces la compasión no es dejar a las personas en su pecado esa es una falsa idea de compasión que se está difundiendo ahora ay compadezcámonos del homosexual y lo dejamos homosexual sobre todo lo dejamos en la práctica de la homosexualidad reconozcamos que las tendencias las tendencias se parecen a las tentaciones una persona puede tener una tendencia a la infidelidad incluso eso tiene bases genéticas hay ciertas configuraciones genéticas que hacen a las personas más propensas a ser infieles les cuesta mucho trabajo ser monógamas les cuesta trabajo tienen tendencia a la infidelidad una tendencia genética a la infidelidad tener la tendencia no es pecado pero dejarse llevar por esa tendencia y empezar a brincar de marido en marido ahí si hay pecado lo mismo sucede con la homosexualidad es verdad que una persona yo no creo que por razones genéticas pero aun suponiendo que fueran genéticas nunca se ha encontrado nada en ese sentido pero una persona homosexual que tuviera esa tendencia por tener esa tendencia no se condena las tendencias no condenan las tentaciones no condenan el tema es si la persona se deja llevar por esa tendencia entonces las tendencias pueden ser muchas usted puede tener tendencia a ser borracho usted puede tener tendencia a ser drogadicto tener tendencia a ser mentiroso hay unas personas que están diciendo mentiras prácticamente desde que aprendieron a hablar gente que tiene una tendencia a la mentira una cosa muy seria yo me acuerdo un señor del que decía mire el día que ese hombre dice una cosa cierta verdadera se pone colorado está acostumbrado a la mentira entonces no es que uno le diga a la persona que está viviendo mal siga así porque Dios lo acepta así acuérdense por favor la frase estrella para mí es una frase estrella que rige por lo pronto del 2010 al 2020 la frase estrella es Dios me acepta como soy pero no me deja donde estoy esa frase hay que escribirla Dios me acepta como soy pero no me deja donde estoy entonces la misericordia hacia el prójimo en que consiste la misericordia hacia el prójimo no va a consistir en que uno le diga al prójimo no no tranquilo siga así usted es borracho pero siga así solo le doy un dato por ahí hay una tienda donde es más barato el aguardiente eso es lo que algunos están haciendo con el homosexualismo y eso produce un daño terrible en la sociedad porque es saber como te facilitamos el pecado y para que vivas en pecado sea como lesbiana o sea como como homosexual varón lo que suelen llamar gays entonces no el camino no es ese nosotros respetamos y amamos a todas las personas las respetamos y las amamos y por amor les ayudamos a las personas a descubrir sus propias tendencias y a descubrir que no toda tendencia es buena esa tendencia no es buena por supuesto este no es el lugar para entrar a discutir porque esa tendencia no es buena eso se toca explicarlo mucho más ahí es donde entra todo eso maravilloso que nos dejó San Juan Pablo II y que en este momento se está desperdiciando en la mayor parte de la iglesia y que se llama Teología del Cuerpo es impresionante ver como San Juan Pablo II por allá en los años 1980 81 82 estamos hablando hace casi 40 años se estaba anticipando a temas que están saliendo ahora ese tema precioso por favor como tarea para que estudien hagan un estudio de Teología del Cuerpo en San Juan Pablo II hay libros buenos sobre eso en una oportunidad que tengan de ir a una librería católica en vez de estar comprando otras cosas compren ese libro mire hay varios libros sobre Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II entonces ahí aprende uno muchas cosas sobre esa belleza que es el cuerpo humano y como el cuerpo humano no es simplemente para lo que a mí me apetezca lo que a mí me apetezca entonces por eso van justificando cada vez más cosas sexo con animales sexo con niños sexo homosexual sexo poliamoroso sexo como sea por la mañana medio día por la noche como si eso fuera la gran solución no mis hermanos así no es entonces el conocimiento de que Dios es el creador nos lleva a la verdadera misericordia yo comprendo y respeto a mi hermano y entiendo una cosa que lo que vale para mí vale para él o para ella y lo que vale para mí Dios me acepta como soy pero no me deja donde estoy ustedes miren el evangelio Cristo jamás dejó a ninguna persona donde la encontró otra cosa es que alguien le diera la espalda lo traicionara pero Cristo no deja a las personas donde las encontró entonces si Cristo encontró al paralítico aquel junto a la piscina de Betesda si no me falla la memoria lo sana y le dice no peques no sea que te suceda algo peor lo dejó en una condición mejor de la que estaba y fíjate lo que pasó con la adúltera yo tampoco te condeno vete y no peques más Cristo no deja a las personas donde las encuentra entonces la renuncia al pecado y la verdadera conversión es parte de la misericordia y una misericordia sin conversión es una misericordia incompleta mentirosa entonces el conocimiento de Dios creador y que Dios lo sabe todo y que Dios lo perdona todo no significa Dios lo justifica todo punto número ocho recordar que Dios es creador significa también que yo no puedo perder al creador por las criaturas decía San Agustín esa es la definición de pecado según San Agustín la definición de pecado o una de las definiciones más famosas y muy bella de San Agustín sobre el pecado es pecado es dejar al creador por la criatura por ejemplo dejar el mandamiento de Dios por darle gusto a una criatura esa criatura puede ser el hijo porque su merced quiere muchísimo a su hijito quiere muchísimo a su hijita pero por más que sea su hija la luz de sus ojos su niña hermosa su princesita amada por más de que sea su hijita pues su hijita también comete cosas que no son entonces dejar de corregir a la hija por no disgustar a la hija es disgustar a Dios por no disgustar a la hija entonces va primero la hija y luego Dios entonces usted así sea una señora muy respetable que uno la ve con su mantilla en la iglesia y dice que señora tan respetable a pesar de todo eso si usted está poniendo primero a su hija primero que Dios entonces usted está en pecado porque es que no todos los pecados son agresivos hay gente que piensa que los pecados son todos agresivos todos violentos no les repito lo más difícil para examinarse uno en el tema del pecado es siempre el pecado de que el pecado de omisión si usted tiene que decirle algo importante con caridad con respeto pero tiene que decirle algo importante a una amiga suya y usted porque no se daña la amistad no le dice nada a su amiga entonces usted puso primero a la amiga y luego a Dios entonces recordar que Dios es el creador es recordar que Él Él es el que merece todo honor y toda gloria no estoy diciendo nada nuevo eso se llama primer mandamiento de la ley de Dios amar a Dios sobre todas las cosas sobre todas las cosas significa también por encima de mi amiga por encima de mi hijita mi princesa hermosa mi reina coronada puede ser todo lo hija suya y acuérdese además que hoy por hoy muchos hijos y muchas hijas tienen ya posgrados por ejemplo posgrado en manipulación entonces las hijitas las hijitas esas hijitas son unas grandes manipuladoras a veces y entonces la mamá va sintiendo que se va quedando así como un poquito mayorcita ya como un poquito ya está ya va clasificando para adulta mayor entonces yo le preguntaba a una señora bueno y como es eso de adulta mayor que es una adulta mayor me dice mira adulta mayor es que lo que no duele no funciona eso es lo que significa adulta mayor entonces que pasa que la señora la señora se va poniendo mayor y entonces los hijos manipulan a las mamás manipulan a las mamás entonces la hija le está contando mira y entonces estuvimos en la fiesta con no sé qué y después nos fuimos al paseo y entonces fulanita fue con su novio y estuvimos allá en el paseo y entonces pregunta la mamá y a usted le parece bien un paseo de tres días en tierra caliente con río con piscina y esta con el novio ay mamá a usted si no se le puede decir nada no le vuelvo a decir nada y entonces la mamá que ya se siente un poquito adulta mayor ¿cierto? ¿cuál es el otro signo de que uno es adulto mayor? que uno se pone crujiente ¿no? uno se pone uno se pone crujiente entonces la mamá que ya se está poniendo un poquito un poquito crujiente la mamá que ya se está poniendo crujiente oye esa frase fíjate que es una frase manipuladora ¿cómo es la frase manipuladora? no le vuelvo a contar nada como quien dice la única manera de que usted mamá oiga mis historias es que usted limítese a respirar sonreír y aplaudir es lo único que usted puede hacer entonces yo le cuento que mi amiga Fabiola ya abortó y le cuento que la otra anda con novia y le cuento que la otra se la pasa con el novio y usted no puede decir nada mamá porque si dice algo no le vuelvo a contar y entonces claro esta que ya se siente madurita crujiente entonces ella dice yo no puedo perder a mi hija ¿eh? se llama manipulación manipulación y hoy hoy hay mucha manipulación mucha es mucha noveno nadie puede reemplazar a Dios esa es otra tentación muy femenina reemplazar a Dios reemplazar a Dios ¿qué significa? yo voy a arreglar todos los problemas yo voy a solucionarle toda la vida a todo el mundo eso es reemplazar a Dios me acuerdo una amiga el día que renunció a su cargo ¿en qué trabajaba ella? le pregunté ¿tú en qué trabajas? te veo como tan contenta que renunciaste ¿qué trabajabas? ella decía es que yo era vice administradora del universo ella quería arreglarle la vida a todo el mundo quería resolver todo quería echarse encima las cargas de todos se regalaba se rifaba para todos se ofrecía para todo no era capaz de decir que no estaba reventada de trabajo pero si llegaba la vecina y le decía usted me puede ayudar con esto si, si por ahí de tres a cuatro le ayudo entonces ella tenía ese cargo que se llamaba vice administradora del universo pero un día ya renunció un día ya renunció ¿qué quiere decir eso? quiere decir que uno no puede resolverle toda la vida a todas las personas y que uno tiene que dejar que muchas veces las personas tomen sus decisiones y vivan las consecuencias de sus decisiones entonces yo conocí un matrimonio en el que el hijo esta vez era el hijo para que ustedes no digan que yo todo es echándole a las hijitas mi princesa y va uno a ver a la princesa y es una vieja mañosa veinticuatro años descuidada deja la ropa por ahí porque como detrás está mi mamá que es la que arregla todo mi mamá que es la que lava todo mamá y que pasa que no me he arreglado la habitación ya voy hijita ya voy bueno este es el caso de un muchachito el muchachito el chiquito este el niñito este 23 años de edad el niñito empezando su cuarta carrera primero que iba a estudiar derecho después hizo gastar unos millones terribles en esa carrera que se llama piloto eso si que es caro Dios mio eso es una cosa realmente muy costosa pero tampoco sirvió para piloto después entonces iba a ser ingeniero mecatrónico tampoco sirvió para ingeniero después iba a ser ya iba empezando la cuarta carrera perdió el segundo semestre o sea realmente ustedes se imaginan el personaje entonces la actitud de la mamita cierto como la mamita quiere reemplazar a Dios entonces la actitud de la mamita cual era no hay que darle una oportunidad él ya se está ubicando poco a poco ya se está ubicando intervino intervino el papá que además era el que pagaba todas esas experiencias y experimentos y le dijo hagamos una cosa mi amor ese mi amor no sonó con mucho amor hagamos una cosa mi amor le dice a la esposa hagamos una cosa mientras él se ubica que trabaje que trabaje y que ahora se pague lo que él quiera estudiar eso que significa que experimente las consecuencias porque mientras él tenga el hotel pago y tenga todas las comidas listas y tenga toda la ropita lista y eso si el tiempo no le puede faltar para sus amigos y sobre todo sus amigotas mientras él tenga todo pago ahí va a seguir en la irresponsabilidad ay no pero pero no hagamos eso fíjate como nosotros si les ayudamos a los dos mayores los dos hermanos mayores nosotros si les ayudamos a los dos mayores y no se que entonces yo creo mira yo pienso que si nosotros hipotecamos esta casa entonces podemos ayudarle con la quinta carrera con la sexta ¿ve? esas son las personas que quieren reemplazar a Dios yo quiero resolverle la vida a todos los demás y resulta que así no es nosotros no vamos a arreglarle la vida a los demás que Dios es el creador significa que la gente necesita de Dios y que el trabajo es que se encuentren con él por eso la oración que yo enseño a las mamás que tienen esos hijos así y esas hijas como he descrito la oración que yo les enseño a esas señoras es haga usted señora la siguiente plegaria Dios mío lo que tengas que hacer con tal que mi hijo se encuentre contigo lo que tengas que hacer esa es la mejor oración para una verdadera mamá cristiana lo que tengas que hacer señor porque yo no traje hijos a este mundo para que salgan de este mundo al desastre eterno no yo traje hijos a este mundo para que hicieran camino hacia la patria del cielo la única razón para tener hijos es para darle hijos a Dios para el cielo esa es la razón para tener hijos porque hijo que no termina en el cielo donde termina entonces lo que tengas que hacer esa es la oración yo no voy a reemplazar a Dios lo que tengas que hacer señor lo que tengas que hacer pero que mi hijo se encuentre contigo y seguramente eso implica que viva sus consecuencias porque mientras estaba esta no pero espérate le pagamos ahora figúrate con lo que salió el Fabián con que ahora quiere ser decorador pero ahora ya hay una ventaja yo si veo que el se va ubicando porque me dijo yo quiero ser o decorador o payaso una de las dos entonces si este año no funciona decorador hace el curso de payaso el otro año y ahí le dice el papá payaso somos nosotros décimo se terminó esto décimo punto reconocer a Dios creador es reconocer y aceptar profundamente todo lo que uno es la propia historia el propio cuerpo reconocer a Dios como creador es reconocerse uno como uno es reconocerlo esa aceptación profunda que es la fuente de la paz esa es la fuente de la paz empezar por reconocerse y aceptarse uno como uno es no significa quedarse ahí no pero aceptarse profundamente y esa es la raíz de la paz bueno queridas amigas y allá el otro amigo también queridas amigas esta es nuestra primera charla Dios creador como marco de referencia necesario para hablar de una verdadera sanación y de una verdadera santificación gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo forgive amigas up amigas amigas Gloria alins Gracias.